¿Qué es lo que ha pasado con este conjunto de las águilas? Y un sinnúmero más de peloteros, pero no se ve la química del conjunto Bueno, primeramente un saludo a todos los fanáticos Bueno, tú sabes que quizá, como todo el mundo sabe En papel nosotros nos vemos como equipo superior a la mayoría de equipos aquí en la liga Pero eso, tú sabes cómo es todo el béisbol El béisbol muchas veces, todavía tú haciendo quizá la cosa bien No tiene los resultados positivos que uno anda buscando Pero gracias a Dios nosotros hemos ido tratando de salir, salir, salir Y por lo menos todavía estamos vivos, ¿tú entiendes? Y mientras nosotros tengamos esperanza Nosotros vamos a seguir jugando béisbol fuerte Hay muchachos jóvenes en este conjunto de las águilas Pero cuando tú ves la integración de Héctor Luna ¿Qué te motiva o qué te hace pensar a ti este conjunto de las águilas y va a él? Bueno, tú sabes que Héctor Luna es un veterano en esta liga Y una persona que siempre ha hecho su trabajo en esta liga Nosotros pensamos que siempre que va a hacer trabajo a la hora que lo necesitemos Y gracias a Dios siempre ha sido así Pero como quiera, nosotros tenemos que jugar todo el mundo en conjunto Porque tú sabes que esto no se trata de un solo pelotero Esto se trata de muchos peloteros Y como yo te dije al principio, muchas veces todavía nosotros haciendo la cosa bien No es 100% que tengamos resultados que esperamos Suyo, la pregunta del millón ¿Tú estarás disponible para el draft de nativos? En dado caso que las águilas no logren avanzar hacia el round robin? Yo pienso que sí ¿Qué tú nos puedes decir tu situación sobre el béisbol de grandes ligas a nivel internacional? ¿Para dónde vas este año? No, todavía no hay nada, todavía no hay nada Pero cuando haya yo se lo digo Un mensaje a la fanaticada de Pío Deportes Aquí en el país y también en Puerto Rico que nos vemos O que sigan sintetizando el programa que es muy bueno Las palabras de Soylo Almonte con nosotros